Muy buenos días chicas, traigo una excelente recomendación para ustedes porque deseo que este inicio de semana sea muy muy bueno para todos nosotros. Qué mejor que iniciarlo con nuestra nueva línea a Jovento, una línea totalmente natural que poco a poco voy a estar hablando de cada uno de sus productos y cómo nos van a ayudar en nuestro diario vivir, van a ser un complemento de nuestra vida diaria. Y cuando ustedes terminan de consumirlo van a decir tal cual su logotipo, salud que se nota. Vamos a iniciar con la astaxantina. Estas pastillas son naturalmente antiinflamatorias y antioxidantes. Me van a ayudar a eliminar del cuerpo el colesterol malo. También me van a ayudar a mejorar la circulación sanguínea y va a darle resistencia y fuerza a las personas que están iniciando otra vez o retomando su actividad física. En este caso, cuando empiezan a hacer cardio, cuando empiezan de nuevo a levantar peso y el cuerpo no responde igual, pues estas pastillas naturales van a ayudar a darle al organismo la fuerza que necesita. Como son naturales, no tienen ningún efecto adverso, pero sí tienen precauciones. No pueden ser utilizadas por personas que están embarazadas, personas que están dando de lactar, es decir, están en estado de lactancia. Y también no puede ser usado por personas que ya estén consumiendo algún tipo de medicamento fuerte. Como por ejemplo, personas que están sufriendo ya de problemas cardíacos graves, personas con hipertensión no controlada, con diabetes no controlada. Entonces, para ese tipo de afecciones, primero tendrían que tratar el problema de raíz para lograr así después tomar un complemento natural como lo es la línea jovento. Ahora, vamos a seguir con el extracto de jengibre. Si bien es conocido popularmente el jengibre, es utilizado para las migrañas fuertes, incluso para bajar de peso, para los famosos jugos verdes que se utilizan en las mañanas. También se utiliza para quitar la grasa del hígado y bueno, un sinnúmero de beneficios que a lo largo y a lo largo del tiempo ha ido adquiriendo bastante popularidad entre familias por generaciones y generaciones. En este caso nos va a ayudar a mejorar los procesos digestivos, la presión sanguínea y además actúa como un quemador de grasa natural. No me va a ayudar, es decir, a bajar de peso en una semana o un mes como algunas pastillas famosas lo prometen. No. Esto es bastante real y al ser natural actúa así como un quemador de grasa, pero siempre y cuando nosotros hagamos también ejercicio, estemos en una actividad física constante. De lo contrario, va a ayudar a lo demás, pues no, a mejorar el proceso digestivo, ese ardor que a veces tenemos en la boca del estómago, para quienes tienen gastritis, excelente, recomendadísimo. Pero siempre hay que tener precaución. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy tomando estas pastillas, no puedo consumir muchos cítricos o cosas picantes que vayan a lastimar el estómago, porque no puedo por un lado curarme y por el otro hacerme daño, ¿verdad? Entonces tienen que tener eso en cuenta. Me va a ayudar a eso, pero tienen que tener precaución. Con el extracto de haba de riñón blanca. Este extracto me va a ayudar en sí a controlar el sobrepeso y la obesidad, pero esto depende también de cómo yo me alimente diariamente. ¿Por qué? Porque si ustedes van a consumir, o nosotros vamos a consumir demasiada comida rica en grasa, que por ejemplo, pollo frito, papitas fritas, todo eso no va a ayudar a las pastillas a lograr su cometido, ¿sí? Entonces me va a ayudar a controlar, no eliminar, a controlar el sobrepeso y la obesidad de ciertas personas, porque también me ayuda a disminuir la ansiedad. Ustedes saben que es algo con lo que todas luchamos, porque realmente esa ansiedad que nos da entre comidas hace que empecemos a comer mayor cantidad. Por ejemplo, si me da hambre en la mañana y no como nada, ya en el almuerzo la porción es más grande y lo mismo hasta llegar a la merienda. O si comen entre comiditas, son dulces, son sándwiches, carbohidratos que realmente no ayudan a quienes desean bajar de peso. También me ayuda a disminuir el almacenamiento de grasa. Esto quiere decir que el cuerpo no va a guardar tanta grasa, sino que le va a dar su función. O bien la convierte en energía, por eso es importante que empezamos a hacer ejercicio, porque para que el hígado pueda convertir la grasa en energía, necesitamos empezar a hacer ejercicio. Desde un cardio, es difícil empezar a hacer ejercicio de buenas a primeras, pero con cardio ustedes saben que podemos iniciar unas tres veces por semana y así ya estamos ayudando al beneficio del extracto de haba de riñón blanca. Ahora vamos a hablar también un poquito de las contraindicaciones, que realmente no varían mucho de las que les dije anteriormente, como son para personas que tienen, están en estado de embarazo o en lactancia, no podrían consumirlas porque más bien necesitarían vitaminas, porque el bebé se lleva realmente todo lo que pueda, así que necesitarían eso. También en personas que están con hipertensión, diabetes, habría que tener un control médico y si su médico lo permite, pues entonces empezar a consumirlas sin ningún problema. Acuérdense que siempre hay que tratar el problema de raíz, si ustedes no tratan el problema de raíz, es decir, si tengo diabetes y no fui al médico, no sé en qué estado está o qué tipo de diabetes es, no podrían consumir ningún tipo de producto natural, por muy bueno que sea, como lo es jovento, es excelente, pero si ustedes tienen un problema detrás, no van a ver resultados. Y en sí no sería la línea, sino que no estamos tomando un control adecuado. Ahora, vamos a hablar de GABA. Es excelente para personas que tienen ansiedad, están bajo mucho estrés en el trabajo o en su vida diaria, porque logra calmar el cerebro. No es algo fuera de lo común, realmente la enfermedad del siglo XXI es el estrés. Y del estrés parten todas nuestras afecciones, porque si estoy estresada ya me empieza a doler el cuello, si estoy estresada ya no puedo dormir bien, y para eso está GABA. En este caso GABA nos va a ayudar a conciliar el sueño, porque reduce el insomnio, reduce el estrés, la ansiedad y además da un efecto de tranquilizante, ¿sí? Van a sentirse mucho mejor, se recomienda tomar también, ustedes van a ver en la parte de acá atrás, dos cápsulas al día, de preferencia antes de las comidas. Si ustedes no quieren sentirse tal vez un poquito cansados durante el día o calmados, podrían tomarlo solo en la noche. Antes de la merienda, toman dos cápsulas de GABA y así van a poder conciliar mejor el sueño. También ayuda al crecimiento muscular, así que si están haciendo ejercicio, por ejemplo levantando pesas, es también una excelente ayuda para lograr hacer crecer el músculo, lograr tener masa muscular, ¿sí? Mejora el sueño y el descanso. Así que para todos los que estamos estresados, ya sabemos que GABA es la solución. Y vamos a hacer una pausa ahí. Quiero también comentarles que durante todos estos meses vamos a estar subiendo diferentes videos en nuestras redes sociales y me gustaría muchísimo que puedan verlos porque van a estar interesantes. Van a tratar aparatologías, protocolos en cabina, cómo trabajarlos. Así que atentas a esos nuevos videos y esperamos también que le den mucho amor con me gustas y corazoncitos y comentarios porque también estamos de expectativa de que si hay algo en que podemos ayudarlas, algo que no les quedó claro, pues nos lo hagan saber y hacemos otro video y también si ustedes lo quieren un en vivo para lograr responder todas sus dudas. Y bueno, eso es todo por hoy, chicas. Igual, la línea Jovento tiene algunas otras tabletas. Me gustaría mucho que puedan acudir a nuestras sucursales aquí en Urdesa, Circunvalación Sur, 114 y Calle Única. Las esperamos. También en nuestra matriz en Mapasinga, Avenida Primera, 103. Así que eso ha sido todo por hoy. Conocemos un poquito más de la línea Jovento. De todos modos vamos a seguir tratando las diferentes tabletas que tiene la línea y espero que les haya servido de mucho. Cualquier duda me la hacen saber y estaré gustosa de responderlas como les dije hace un momento. Chao, chicas.